que vives en el exterior. Hoy quiero compartir contigo un paso importante que hemos dado en la protección de tus derechos. Como sabemos, las Naciones Unidas esta semana actualizó su cifra de migrantes y refugiados venezolanos en 6 millones 800 mil personas. Eso quiere decir que casi la cuarta parte de la población venezolana ha huido o ha salido del país, muchos perseguidos por la tiranía, otros para sobrevivir y mantener a sus familiares que aquí se quedaban. Además, alrededor de 1.700 personas cruzan diariamente nuestras fronteras, lo que demuestra que es mentira que Venezuela se arregló. Pero los tentáculos del régimen no se paran en la frontera, sino que persiguen a los que se han ido, negándole su derecho a la nacionalidad, a la identidad, a volver al país a reencontrarse con los suyos e incluso el derecho a votar. Pero es inaudito que alguien que se llame democrático pretenda también discriminar de esa manera a los venezolanos que están afuera, negándole su derecho a decidir el futuro, el futuro de su país, a elegir a votar. Por eso y para proteger con validez internacional y protección jurídica internacional a cada uno de los venezolanos que están en el exterior, hemos solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el reconocimiento formal y validez internacional de todos los derechos políticos de los venezolanos, incluyendo el derecho a votar como un derecho humano fundamental, capaz de ser protegido por aquellos estados que forman parte de la comunidad democrática internacional. A quienes dicen que no es posible que los venezolanos nos organicemos aquí alrededor del mundo sin el CNE, sin la participación del régimen, pues desconocen la enorme capacidad creativa, organizativa y la solidaridad que hemos demostrado los venezolanos, muy especialmente los venezolanos que están en el exterior con sus con nacionales viviendo circunstancias tan terribles. Por eso te lo digo, tu voto importa, tú tienes derecho a decidir tu futuro. Y si coincides con este planteamiento...